Vamos, 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 vamos Bueno, vamos para allá Tanquista de primera Listo Sigo, ¿no? Sigo Sigue, sigue, sigue No, le estamos tirando el culo, ¿eh? Ya, ya, ya Ya, lárgate, lárgate Es que ni nos hemos acercado, ¿eh? Escucho, escucho, escucho Aquí, aquí, tanque, 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 tanque Villar detrás Tanque, es el Stuart, ¿eh? Creo que es el Stuart Vaya lucha ahí por Caprilla la Virgen No para de 10 ahí de vuelta y todo Llegando a la posición, a ver si ahora puedo Más o menos necesito marcarme Creo que es aquí Nunca me acuerdo, tío Ya escucho la artillería, ¿eh? No la veo todavía Vale, ya lo veo No han, no han puesto protecciones por ahora, ¿eh? Ok O no me cargan Creo que no me cargan No me deben de cargar, ¿eh? Acércate más Voy a intentar pillarlos por el lateral Y ahora voy para allá Hay tanta mierda ahí por medio No veo un cagado Estamos tardando mucho en matarlos, tío Muerto uno Dos No veo los artilleros Me van a salir por la espalda ahora No veo los putos artilleros, tío Me han cubierto todo con mierda Puta mierda Me he perdido el punto Con el humo no veo un cagado, ¿eh? Es que ni los intuyo Me voy a acercar Pero no veo nada, ¿eh? Con el humo no veo nada No, es que no veo nada No veo nada No veo nada Acercando a pie, ¿eh? A ver si puedes. Yo tengo el tanque aquí campeándome. ¿Te va a subir otro? ¿Muerto? Es que no veo nada, tío. Además con la animación. Vale, una Artie fuera. Me han matado el tanque. Yo tengo controlada la Artillería de la izquierda. Ocupate tú de la otra, por el otro lado. Estoy en ella, estoy en ella. Vale, los veo. Lo de la derecha lo tendría. Vale, yo tengo el de la izquierda. El del medio es el jodido. Yo no lo veis tú, yo aún menos. Muerto el de la derecha. Tanque. Tienen un tanque, ¿eh? Un 76. Arranca. El del medio también lo tengo. Vale, vale. Perfecto. Yo tengo el de la izquierda. Vale, el de la izquierda fuera. Ojo al tanque, ¿eh? Vamos a parar con la Artie. Sale el 76. Uno en el HQ fuera. Tengo el de en medio. Vale, vale. Vale, vale. El del medio se va. ¿Qué están haciendo? ¿Quién te ha pillado? Uno. A ver, le tengo yo fichado a él también. Muerta la Artie del medio. Buena, buena. Mira, han dejado de disparar. Sigamos así. Estoy bastante expuesto, pero bueno. Uno dentro de la barcaza tumbado. No. Se vuelve. Va una Artillería medio. No. ¡Joder! Muerto. Me ha matado. Creo que es por detrás, ¿eh? Lo tengo, lo tengo. Muerto. Eso es lo que están haciendo los que cuando ves que se van rápido para un lado es eso, que nos están dando la vuelta, ¿eh? Vuelvo para Artillería. En medio veo que dispara, pero no veo nada. Veo la izquierda. ¿Fuera izquierda? En medio no veo nada. Derecha tampoco. Veo un 75. Sí, sí. Estoy avisando a Alfredo. Tu ciencia de la Artillería. ¿Disparan? ¿O eres tú? Sí. Yo, yo. Vale, vale. Vale, vale. Muerto. Centro. ¿Desde dónde te han pillado? Desde el HQ. Nada en Artillería. Ni medio, ni izquierda, ni nada, ¿eh? Vale, vale. Perfecto. Vale. Tiran humo en medio, pero lo tengo. Va otro para Artillería izquierda. Creo que me he cargado el de en medio. Vigilo izquierda. Izquierda fuera. La de la derecha la han dejado. Yo creo que no han podido cubrirla y la están dejando. Mucho humo. El 75 está tirando humo para que no podamos ver, ¿eh? Ah, pues bueno. Eso se acaba rápido. Ya ves tú. Creo que tiene seis tiros. Estoy vigilando la espalda por si vuelve el capullo ese. Opi rojo, ten cuidado, ¿eh? Tens el opi rojo al lado. Vale. Ah, me han matado. Con una bar. De todas formas, se nota que han fallado en la construcción y demás, ¿eh? Pineámelo, pineámelo, pineámelo. Está ahí en el centro, pero no lo veo. No, yo tampoco. Fua, un asache lo que haría ahí. Están moviendo para Artillería, el tanque. Vale, creo que veo el del centro. Le veo la mano. Me cago en mi puta vida. Creo que lo he matado. No. Por detrás, tío. Voy a cambiar la FG para intentar acercarme. No sé desde dónde, pero me disparan. Por ahí, más o menos. Vas a la derecha, que desde ahí estás viendo los tres. Muy bien. Que desde ahí tenías todo controlado. Sí, pero es que ahí me han cazado más fácil que la hostia, pero voy para allá. Voy a encararme. Me disparan. No sé desde dónde. Muerto. Ya, tío. Me parece un poco... No sé. La mero de mierda. Yo creo que me van a zumbar nada más allá. Vale. Estoy buscando posición. Creo que tengo buena posición ahora. Es que con esta mierda de mira de la FG, no veo un cagado. Me disparan. Y creo que desde atrás. Muerto el que más salió por la espalda. Sí, acaba de salir el de artillería. Así es el competitivo, ya lo sabes. Ya, ya, pero joder. Qué rabia, tío. Tener una sáchel, una granada, tío. Que jodas. Tener un opi ahí. Pues bueno, ¿para qué voy a quitárselo? Si van a tardar cero coma en volver a ponerlo. Lo tienen puesto más... ¡Joder! Vale, vale. Pues mientras esté contigo... Me ha matado ya. Vale, avanza el 76, ¿eh? Vale. Ahora la avisa, ahora lo marco. Supongo que estará disparando a la del medio. Que no la veo. No, está a la de la izquierda. Que no la veo desde aquí, ¿eh? Bueno, que parece que... Estoy por venir con un Tiger, tan solo por él. Es que vamos a tener que hacer la de disparo e irnos. Disparo e irnos, ¿sabes? Sí. Márcamelo siempre. Márcame la artillería siempre. Muerto uno que venía. Me disparan. Me disparan infantería. Me cago en Dios. ¿Lo ves pillar al norte? No, no a todos los aquí en el sur. Me voy a pegar un pepazo. Sí, ya sé. El tanque ha avanzado, tú. No veo el pavo, ¿eh? Y no veo la arti. No veo ninguna de las artis desde aquí. No. Esa es a mí, esa es a mí, esa es a mí. Venga, hombre. Te meto dos tiros con la pistola y no te mato. Bueno, bueno. Que pongan tanto significa que estamos haciendo algo. Sí. Mira, nos habrá visto ahora mismo, ¿eh? O sea, que lo mismo nos peligra el obvi. No, no. Sigue recto, sigue recto. Se está dando la vuelta. Ah, no, no, no. Vale, vale. Nada. Voy a cambiar el norte un poco porque el sur me está dando dolor de cabeza. Veo que tiene que haber un tío con bar por ahí, ¿eh? Voy a ver si lo alcanzo yo. Acuérdate de marcármela. Que así me puedo hacer una idea. ¿Dónde estaba? Nada, tío. Pulmo. No veo un cagado. Es que no veo nada. ¿Cómo fallaba eso, Javi? Tío, me cago en Dios. El del izquierdo le falló y se ha escondido. Sí, mientras no. Se mueve el tanque, se mueve el tanque. Pero tengo al hijoputa que te habrá matado a ti buscándome. Muerta artillería del centro. Ya ha girado otra vez el retrasado del tanque, tío. Es que parece un puto, un puto rayón. No, me cago en Dios cuando iba a apuntar al de la izquierda, tío. Estoy harto del puto gilipollas de la bar. Tengo un tanque cerca. Ah, no. Eso no, no, no. No lo veo. Vale, tanque, tanque, marca. 75. El de la izquierda se ha asustado. Tanque apuntándome a mí. A ver, tiraría ahí. Izquierda. Mierda, se me ha ido la mira, coño. No veo el del medio, ¿eh? Izquierda muerta, ¿eh? Hay que dar la del medio. Vale, no veo la del medio, no la veo desde aquí. Me dispara tanque. Camión, camión de tropas. Camión de tropas aquí. Camión de tropas por nuestro sur, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Lo sigo? Nada, déjalo. No veo el del medio. No veo ninguna ahora mismo. La izquierda está recargando, ahora le mato. Voy a moverme un poco hacia la playa. Dale, o sea, que están saliendo de los cuartos a buscarnos. Vale. Se mueve el tanque. No los veo. Voy a intentar acercarme. Me disparan. Desde atrás, sí. No lo veo. Me dispara desde el pin. No lo veo. No lo veo ahora mismo yo tampoco. Me sigo moviendo, a ver si me dispara. Me dispara. No lo veo. Muerto. No lo veo. Me ha pillado el tanque a mí. No se tiene que aburrir ni nada, tío. Me la voy a jugar. Voy a tirarle una granada. Acercándome al central. Estoy aquí. Muerto. Opi fuera. Tú, tú todo rata, ¿eh? Ahora ahí. Sí, 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 sí. Ah, me ha matado. Ha quitado dos opis. Ya, pues yo qué sé. Paran. Me ha matado, tío. Es que no veo ni dónde dispara. Derecha nada. Van a sacar otro 76. Yo qué sé qué coño es, ¿eh? Me la voy a jugar. Otra vez, ¿eh? Tengo un tanque aquí conmigo. Me cago en su puta vida. ¡Han puesto dos tanques! Sí, 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 sí. Muerto en medio. Vale. Me quedo aquí en la derecha. ¿Vale? En la artillería derecha. Va, tío. ¡Qué fuerte! Vamos a matar al tanque. ¿De dónde? No lo veo. Muerto. Vale. Han que ha pillado a los pillo, yo creo, ¿eh? Voy a tener que cambiarla ahora al otro lado. Muerto medio. Buena. Izquierda muerto. Muerto un tanquista. Muerto medio. Muy buena. Creo que muerto izquierda. No. Estoy asustado. ¿Lo vas a cambiar? Te vuelven a disparar. No, a mí no. Han sido bengalas. Vale. ¿Tuya? No, no hay nadie. Sí. A ver si sigue ahí el guarro. A veces se ha movido. Otro tanquista muerto. Veo artillería disparando. Medio muerto. Muerto izquierdo. Medio izquierdo. Detrás, detrás, detrás. Ah, me ha matado a Villar. Siguiendo la trinchera. Siguiente bunker al destrozado. Perdemos el Grand Crip. Su puta vida. Me cago en Dios, que he fallado. Tengo ahí uno. ¿De coño está el cabrón? Ojo de puta. Yo llevo 30. Me cago en Dios con la puta animación. Me cago en Dios. Nada, tío. No me lo creo esta mierda. Muerto el de izquierda. Muerto el de en medio. Ope y rojo. Vale, nada. Ten cuidado, eh. Le disparan, ¿no? Sí. No sé desde dónde. Estoy buscándolo. No lo veo. Es que no veo tampoco un cagado, eh. Desde aquí. Ah, lo veo. Voy a subirme al bunker. Pero vamos, me van a pillar de un tiro más rápido. Muerta las dos artis. Bueno. Estás matando tú más artis que yo, cabrón. Vale. El tanque ahí. No está mirando. Estoy chequeando que vea las artis. Artis izquierda la veo, pero nada. Medio también la vería en la animación. O ahora nada de Artis. Ojo detrás, eh. ¿Cuál dispara? ¿Medio? No. Es el tanque. Me ha visto. El hijo de puta. Venga, que creo que capturamos esta, eh. Vamos, cabrones. Capturad. ¡No! ¿Qué dices, tío? Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Me voy para la playa, eh. Nada. Estoy yendo para la playa, eh. ¡Bien! Bien. O sea, ¿ves que artillerías están? ¿De ese pin? Ahora, no sé qué cojones le pasa. En el centro e izquierda. Están todo el rato. En la derecha lo tienen en abandono. No, no. ¡Mamá, te me pongo en Dios! Estaba cerquísima, tío, para meterme con la granada. Veo a uno. Se me ha ido. ¡Eh! Es mía, es venga, la mía, mía. A ver si puede venir, tío, un antitanque. O un ingeniero, tío. Si lográsemos meterle ahí... ¡Buah, chavala, que se le liábamos! Revisando. ¿Muerto izquierda? No veo centro. Voy al sur, voy a cubrirte el sur, ya. Vale, muerto medio. No, buena. Derecha nada. El tanque no me está mirando ahora mismo. Perfecto. Tu acribillas, eh, ha hecho. Tú sin piedad. Eh, eh, eh. Vale, se ha vuelto a poner uno en medio. Voy a zumbármelo en la animación. Muerto medio. Muerto izquierda. Sí, 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 sí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ahora mismo no veo nada, eh. Ah, cuidado, cuidado. Al sur, eh. Están llegando a la casa. Para por ti. Voy a... Voy a darme el vuelto y pongo el lopi al sur ahora. Que están yendo ellos a la norte. Muerto medio. No veo sur. Cuidado en la casa. Están a punto de llegar. Pero claro, es que no sé qué parte de la casa. Ya, claro. Eso ya... Están... Debes a ir por cualquier lado. Están disparando... ...meando. Pues te lanzo una, venga la falla, eh. Te lanzo a venga la en casa. Pero no... Tranqui, tranqui. Voy a mover el lopi ahora. Esto no lo deja aquí. No veo una mierda. Aquí hay uno en el pin. Te va, te sube, lo veo. Te he fallado. Te sube por el pin. No lo veo ya. Me ha matado un pin, pero loco, que puntería. O será lo único, porque los demás... Así, así. Aquí va por la trinchera. Sí. Lo veo más bien. Voy a intentar matar lo que sea aquí en la artillería. Muerto izquierda. No veo centro. Muerto centro. Buscando al que me busca. Nada. No hay artillería ahora mismo. Vale, sí. Muerto. 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 Bueno. Me muevo al sur, eh. Me voy cagando a los tíos aquí. Muertos dos artis. Tanque conmigo. Dentro de unos segundos. Muevo. No sé de dónde me están disparando, pero me están pasando para cerca, eh. Ya te cambio, opi. No veo nada. Humo de humo de tanque no veo un cagado. Te va a bengala por la casa. Ha ido todo el rato en la artillería. Es que no veo. Es que el humo de la granada sí me permite ver. Pero el humo, el del tanque no. Esa es una acertada que te cagas. Tienes que intentar intuirlo. Es que estoy haciendo yo. Pero claro. Para allá es la mitad de tiros. Ya. La artillería derecha, nada, eh. Ni está ni se le espera. Esa no han dejado de utilizar desde que has llegado tú. Mucho está durando de esta... Jajaja. Vamos a ver si no nos cazaron en algún hijo de puta por detrás. Vale, veo gente en la artillería del centro. Joder, cómo fallo esas mierdas. Tío, es que fallo unos tiros a veces. Por hacer gilipollas. Vale, otro muerto. Vale, suministos enemigos. Aquí. Aquí hay Gary, eh. Van a poner Gary ahí. Vale. Nos están localizando porque no paran de aparecer gente con prismáticos. A ver si me cargo la del centro. Ponte cabrón. Muerto el del centro. Nada, tío. Nueve de izquierda. Marca, marca Gary ahora, eh. Ok. Marca Gary ahí. Marca Gary ahí. No es exacto. Avisa. Copy. Ahí vale, ahí ya parías marcas también ahí, eh. Nada, no veo un cagado, eh. El tanque te mira a ti. Joder, es que lo del humo, tío. Sí, es que me estaban... Me han estado espoteando ahí un rato. Ya, ya, ya. Es que la de la izquierda se la ha hecho impracticable un rato. Y en la derecha... Los veo en una animación. Muerto. Centro. Otro muerto. Dos muertos seguidos en medio. Y creo que tres. No. Vale. Son dos tíos en el centro. O sea, sé que están abandonando las artillerías laterales, eh. 43, 20, tío. Pero llevo 50 y algo, 52. Se mueve el tanque para cubrir al centro. Sí, pero lo tengo yo, eh. Lo tengo yo también, el centro, desde aquí. Tengo... Buena. Muerto. Madre mía. Están disparándole un tanque a la nuestra, eh. Ya, me voy a disparar. No están utilizando la artillería central. Se la hemos copado. Vale. Puto humo de mierda, tío. Ya no lo veo. Es que no veo nada. No veo ni los cañones. Está girando hacia mí. Me voy a cambiar, eh. Ese tanque no sé de quién era. Y yo, espalda. Vaya, tira, que voy a fallar. Tienen algo en hill, eh. Ok. Oh, me matan. Están viniendo, tío, desde el punto, desde el siguiente punto, claro. Por eso en el norte ya... Voy a bajarme al sur. Vale, vale. Pues me voy al sur, me voy al sur. Y marca movimiento, lo ves todo hazo, pero perfecto. ¿Te ha venido infantería a dar por culo? Eh, no, ha sido el tanque. ¿Está bien? Opión rojo. Opión rojo, Villar. Sí, sí, sí. Me estoy escondiendo. Estoy brillando con una perra. Me dispara. Me dispara antes de los mí, eh. Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo. O sea, he visto los casquillos. Muerto. Me evado pa'l sur, eh. Apunta al tanque. No puedo. No puedo hacer más, tío. A ver si logro ver alguno. Voy a ayudar a incolinar un segundo, eh, Hacho. Te dejo solo. Vale. Voy a ir por detrás de ellos. Te ayudará ahí. Tío, con el puto hitbot de estos, tío. Qué asco. No han tapado tanto ahora con los camiones que no me han cagado, eh. Están utilizando de todo. Hostia, tanque conmigo. Uno que subía hacia el OPI, fuera. Artillería izquierda, fuera. ¿Dale impresión? ¿La artillería del centro? Vale, nada, nada. Voy a acercarme. Voy a acercarme, ¿ya? Venga, 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 que estamos ganando. Vamos, coño. Están saliendo del HQ, de en medio muchos, eh. Avisa, infantería. Vale, están saliendo para defender. Pero mucha infantería. Ok. Mucha, eh, Villar. Cuando te digo mucha es que parece que han perdido los respawns y están saliendo aquí. Sí, sí, están saliendo a defender. Acaban de confirmar. Vale, vale. Están saliendo todos a defender. Me meto al agua. Estabas perdiendo capilla, ¿sabes? Sí, 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 se está revolucionando esto un poco. Vale, Gary, Gary. Márcalo. Voy a lanzarme, eh, a por ello. Ok. ¡No, no, no! Puto tanque que me ha spawneado al lado, tío. Me cago en su puta vida. ¡Bien! Buah, qué grande. Pues, escucha, ahora tenemos un problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, pues, al ataque. Al ataque, porque ya la artillería no tiene margen, eh. O sea, la artillería ahí no puede llegar. Buah, qué buena, tío. Qué buena. Sí, señor. Me voy a la casa. Bueno, no sé, no sé, eh. Porque aquí va a venir todo, tío. Sí, sí, yo voy con la FG. Vale, vale. Yo intento sobrevivir aquí, pero vamos. No creo que dure mucho. No, no lo veo. ¡Uy, chaval! Pues me voy a quedar en la puerta. Campeando como un hijo de puta, eh. Vamos, con un puto guarro. Muerto otro. Va, me ha matado, tío. ¡Bua! Infantería, infantería arriba. Al lado del Luch. Luch roto. A la derecha, infantería. Me he cargado un hijo de puta que venía a hacer el OPI, eh. Directito iba. No sé si voy a poder aguantar mucho, eh. ¡Tanque! Estoy bien jodido de aquí. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ese Garry del sur aparece o no aparece. No han quitado el OPI. Ah, me han matado. ¡Emsua, Emsua! A la derecha, Emsua. Te han quitado, te han quitado un OPI, eh. No, no se han matado. Van a quitar el Garry del norte. Garry en rojo, eh. Garry en rojo. ¡Garry en rojo! ¡Garry en rojo! Yo soy el único que ha salido aquí como un gilipollas. ¡Oh, oh, oh, oh! Me han matado. Van a quitar el Garry de colina, tío. Cago un dios. ¿Puedo salir a un sitio donde no me maten? Sí, 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 sí. No puedo, no puedo. Es que he visto el misil, pero no he visto el tío. Vale, voy para él. Voy a intentar escaparlo. Ve tú también. Muerto uno que se intentaba escapar de... ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Lo veo. Tiene anti-tanque detrás. Ha matado. Venga, cabrón, recarga. Queda un anti-tanque. ¿Ese Garry sigue ahí? ¿Seguro? Yo le sé quitar el OPI ahí. Vale, vale. Me fue un A1 que iba hacia la misma zona del OPI. No había nadie, tío. Se han cargado al free, eh. Sí, el cohete. Artillería está activa. Artillería está activa. Sí, otra vez dos. Muerto uno que nos estaba campeando, eh, el OPI. Bueno, seguro que ha sido quemado. Voy a coger posición aquí en una casa que hay alta, que a lo mejor veo a esta gente que viene por aquí. Lo que pasa es que arcillería, ¿a qué? Subo yo. Vale, vale. No me quedo por aquí. Un anti-tanque fuera. A lo lejos. Pues a la otra ya es uno. Ya, ya, ya. Ya, me ha pillado. Bueno, el OPI iba fuera, eh. Solamente por ese anti-tanque. Que no se cargue un tanque nuestro va a merecer la pena morir, hostia. A ver si veo cosas. ¿Desde dónde hay? Hay un AMG. No lo sé de dónde está disparando. No sé de dónde ha matado. Por ahí, infantería. Hacia Gil. Vale, pues voy a salir. Tiene que van bastante infantería, Gil. Ya. 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 Van como oleadas de dos o tres. Tiene que ser un OPI. Gente en Gil ya. Sí, sí. Les han quitado los OPIs. A los chicos que están ahí. Hostia. Me han tirado una artillería nada más que a mí, eh. O sea, ha sido para mí. Cuatro minutos. Lulululu. A ver, en Gil había gente. Hostia, bombardeo. Sí, no. Ah, vale, vale. Creo. Sí, sí. Acaban de quitar el... Oh, qué pena. Va, gente. Detrás del camión. Muerto. Dios, qué tiro, chaval. Le veía una puta uña de cabeza. Me disparan. Yo entro con FJ al punto a los bestias, eh. Me han matado dos en el puente. Que iban a por ti. No, sí. Yo estoy muerto. Iban a por ti. Sí. Han salido. Han salido. Derecho, izquierda. Izquierda, izquierda. El punto. También da por nosotros. Siete, tíos. Muerto uno. Pues ten cuidado, eh. Hay siete mínimo. Hostia, tío. Pero si está ahí ciente y la madre. Ya, ya. Si os lo he dicho. Subiós a las colinitas. Hay uno al lado del camión destruido. Es un minuto veinte. Yo creo que ya está hecho, eh. Venga, venga, venga. Un minutito. Rebañemos. Saca. Saca. Muerto uno. Muerto dos. Se disparan. Mami, ya. No lo veo. Yo tampoco. Oh, me disparan. Me disparan mucho. Sí, a mí también, pero no lo veo, tío. Yo tampoco. No sé dónde coño están. ¡Estuka! Pues GG. Pues GG. Sí, señores. Un muerto. GG, GG, chavales. GG. GG, coño. GG. GG. Buena, chicos. Muy buena. Hostia, qué buena, eh. Primera partida. Sí, señor. ¡Comedme los huevos! ¿Estás hecho 70, cabrón? Yo igual. Me he hecho 70, yo también. Hermano, ya siempre hacemos lo mismo, tío. Siempre hacemos lo mismo, tío. 66, tío. 19 veces al mismo, tío. Una artillería. 19, o sea... 66, 14. La víctima mía, 14, tío. Es un blitz, chaval.